Chaparrita de mi alma Chaparrita de mi alma yo te quiero decir Lo mucho que te quiero y lo mucho que te adoro Que paso cada noche nomas pensando en ti Y que ha habido momentos que a veces hasta lloro No se lo que me pasa si no estas junto a mi Me gana el sentimiento y me gana la tristeza Y me siento culpable por hacerte sufrir Con ese gran dolor que te causa mi torpeza Una de tus amigas se acerca a platicar Conmigo y le pregunto que pasara contigo Porque yo de mi mente no te puedo arrancar Chaparrita de mi alma ya levantame el castigo Te puedo asegurar que en ti conocí el amor Una gran experiencia que me marcó el destino De haberte conocido le doy gracias a Dios Por haberte cruzado Chaparrita en mi camino No se lo que me pasa si no estas junto a mi Me gana el sentimiento y me gana la tristeza Y me siento culpable por hacerte sufrir Con ese gran dolor que te causa mi torpeza Una de tus amigas se acerca a platicar Conmigo y le pregunto que pasara contigo Porque yo de mi mente no te puedo arrancar Chaparrita de mi alma ya levantame el castigo Te puedo asegurar que en ti conocí el amor Una gran experiencia que me marcó el destino De haberte conocido le doy gracias a Dios Por haberte cruzado Chaparrita en mi camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!